Así es, gracias Alejandra, amigos oyentes de la revista, pues nos encontramos aquí desde la cercanía de la universidad donde se encuentra el portavoz de tránsito, José Esteves, y cabe destacar que ellos llaman atípicos estos accidentes, pero que nos explique él, buenos días Esteves, siete personas han fallecido durante el fin de semana en accidentes de tránsito. Así es, en total fueron nueve, porque tuvimos accidentes donde en un solo hecho fallece más de una persona, esto nos llamamos en el caso del accidente que ocurrió en la carretera de Progreso hacia Tela, donde de manera típica fallecieron cinco personas, así mismo tuvimos dos personas que fallecieron en Tegucigalpa en una motocicleta y dos que fallecieron de la carretera que conduce de San Pedro Sula hacia Progreso, también donde las causas concurrentes, las causas por las cuales se originaron este tipo de accidentes, pues es la imprudencia de los conductores a adoptar algunas maniobras sin calcular el espacio y obstruyendo la circulación a otros vehículos. En el caso de Progreso, donde cinco personas que ocupaban un vehículo turismo hicieron una maniobra de adelantamiento, obstruyendo la circulación de un vehículo de transporte público, impactando y perdiendo la vida de manera instantánea. Así mismo, en Tegucigalpa tuvimos un accidente donde dos personas que se conducían en motocicleta, iban a exceso de velocidad, no cortaron bien una curva, impactando contra un poste del tendido eléctrico y perdiendo la vida de manera inmediata. Y en San Pedro Sula, de la carretera que conduce de San Pedro hacia Progreso, dos personas por evitar cruzar unas boyas, pues se despistaron y chocaron contra un árbol. Esto, pues, nos indica a nosotros que las maniobras que adopten algunos conductores, pues, no son las más adecuadas o no son propicias para la ocasión o para el momento en el cual se están desplazando. Dentro de esto, pues, la Direccionaria de Transporte va a tomar en consideración el replantamiento de algunas operaciones para poder evitar que personas hagan exceso de velocidad en algunas de sus conducciones. ¿Cuáles serían estas estrategias que tomarían ustedes? Pues, realizar algunos puntos de control para medir la velocidad de ciertos puntos y poder sancionar a aquellas personas que excedan el límite de velocidad que está estipulado en cada uno de esos sectores y poder evitar que las personas conduzcan a exceso de velocidad. Ahora, en comparación al año pasado, la cifra de muertes a lo que va de este mes, ¿cómo estamos? Bueno, el año pasado teníamos un total de 136 personas fallecidas a lo que va este mes de febrero. A este momento tenemos un total de 133. Es muy importante que consideremos que no solo son datos estadísticos, sino que son personas que fallecen y familias que quedan enlutadas, por lo cual, pues, nuestras operaciones tienen que ser siempre orientadas a disminuir estos hechos y este tipo de accidentes de tránsito. Sin duda que las personas tienen que tomar en cuenta regular la velocidad porque este es el principal factor que está sucediendo para que estas personas pierdan la vida. Bueno, el principal factor que tenemos en este momento es adoptar aquellas maniobras en las cuales se obstruye la circulación. La obstrucción de la circulación es el factor más importante que ha tomado en consideración este fin de semana. No podemos obviar que también la velocidad es uno de los elementos que ingieren en la accidentabilidad, pero que poco a poco vamos a ir controlando con algunas operaciones que vamos a realizar. Gracias, José Esteve, portavoz de la Dirección de Vialidad y Transporte, donde han escuchado ustedes, pues, son nueve personas las que perdieron la vida en accidentes de tránsito durante el fin de semana, por lo que las autoridades van a replantear y hacer, pues, programas para poder indicarles a las personas que tienen que reducir la velocidad al momento que se conduzcan por los diferentes ejes carreteros del país. Pues, esto retorno nuevamente con ustedes, compañeros, al estudio.